Tanto que me tienda, cuanta mania llena, yo me traje nada, corro a la luna hasta amanecer. Yo no me venía, al llegar el día, despostar un carré. Tendrás a tu hombre bien morena, desde el cielo no la luna llena, pero al cambio quiero, el hijo primero que me espalde. Tendrás a tu hombre bien morena, para nuestra sola, como le iba a querer. Tendrás a tu hombre bien morena, para nuestra sola, como le iba a querer. Tendrás a tu hombre bien más. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!